No, no me interesa como vos. Sí, sí, fachemos un pase. Incuesto, giorno. A la pelota. A la pelota. ¿Tuto a posto? Tuto, 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 eh. Como de habitudine, eh. Así que aquí estamos, querida. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Cris? Perfecto, perfecto. Con buen humor en espíritu deportivo. Con buen humor en espíritu deportivo. Esperando el acto del 25 ahora. No sabés cómo lo espero, no duermo. Sí, sí, sí. No puedo dormir, de las ganas que tengo. No, tremendo, tremendo, tremendo. No, 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 estoy súper excitada con el acto del 25. No, totalmente. Además vas haciendo el cálculo del costo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Es lo que me preguntaba en este momento. ¿Cuánto cuesta aquello? Sí, el micro del avituallamiento, todo eso. En Dólar Blue, en Dólar Liki, en Dólar Liki. ¿A qué valor sería? Hay como VIPs. ¿No le dan la pulserita, presidente, a usted, no? ¿Para entrar? No, no tengo ninguna intención de ir. Ah, en serio, claro. ¿Lo desinvitaron? Claro. ¿Es una celebración patria? Bueno. ¿Cómo? ¡Patria, patria! ¿Usted fue parte importante de la llegada de Kirchner al poder? Es raro que no lo hayan invitado. ¿Esto qué es, una despedida? ¿Qué es? No sé. Usted lo dijo, ¿no? Qué malo, ¿qué? Sí, malito. A veces es ese copatón, ¿no? Qué cínico, ¿no? ¿Va a tocar a alguien? ¿Cómo? ¿Algún músico va a tocar a alguien? ¿Algún artista estará? Canta Cristina. Ah, mirá. Mirá, sí. Mirá, no sé qué cultura musical tiene ella. ¿Podrían hacer un dueto con Cris? Yo sí, soy seguidor de... Los Pimpinela. Claro. Me encantó. Los Pimpinela acá. Me engañaste. Me mentiste. No, no, no. Yo soy seguidor de... ¿De quién? De Spinetta, de Artó. Tengo... Lito Nevia. Lito Nevia. Pero usted convocó al acto. Desconozco a sus gustos musicales. Usted convocó al acto del... Sí, sí, vayan. Vayan, vayan, vayan. Usted convocó, pero lo desconvocaron. Claro, claro. Vayan, vayan. Dicen que es porque habló de la corrupción, presidente. ¿Cómo se le ocurrió decirles verdades? Bueno, dijo que Cristina había cometido una imprudencia ética muy grave. Yo no dije corrupción en ningún momento. Es feo lo que hizo usted, ¿eh? Pero a buen entendedor, pocas palabras. Lo sugirió directamente. Aparte, no se lo habían preguntado. Yo lo puedo señalar porque me acaban de cerrar la causa por lo de la fiesta de oliva. Claro, claro, claro. Y porque no tengo ninguna causa. Porque eso también fue una... Espere. No cualquiera se decide... La fiesta de oliva fue una imprudencia ética importante, también, cuanto menos. De mi querida Fabiola. ¿Otra vez? No sea tan... Yo vi luz y entré. Qué machiluno. Vi luz y entré. Es medio cobardón eso de culpar a la mujer. Sí, ya que estoy acá. No, al contrario. Ese era un feminista. Ah, bueno. Déjese de embromar. Ah, bueno. ¿Qué te dice? Porque antes era la época de los machos cabríos. Claro. Que se ponían delante de la mujer y decían, no, no, ella no hizo nada. ¿Usted qué tipo de machos? Acá, al contrario. Acá digo, fuiste vos. Y ella se hizo cargo. ¿En serio? Esto no... Mire usted. ¿Y qué tipo de macho es ese? Claro, claro. ¿No es cabrío? ¿Qué animal viene a ser? Son más iguales, son más iguales. No, pero después él se enojó diciendo que le habíamos querido endilgar lo que era la verdad. ¿Te acuerdas? No era usted el dueño de casa, el presidente es el que manda en la quinta de olivos. Sí, no, no, está como loco. Escucha. Está medio... ¿Almorzó? No. Me levanté recién. Claro, porque... Pero el primer estuvo en un acto y se secaba, claro. Y durmió una siesta después. Claro, un siestongo. Demasiada actividad. ¿Me ve un siesterín? Escúcheme, qué vida estos meses, ¿no? Dios mío. ¿Quién le quita lo bailado, no? Qué festichola, ¿no? Mamita. Y la jubilación después que va a jubilar. Usted ya se siente liberado, ¿no es cierto? Claro. Pará, pará. Hay un tema clave. Ya digo, ¿qué otra maldición me pueden tirar? Claro. Y hoy la llamé a Vilma, que otra vez volvimos a hablar con sus amigas que hacen la brujería, para que me hiciera una limpieza de Laura y todo. ¿Quiere escuchar lo que decía de la carta astral, presidente? Qué genial. Escuche lo que decía de la carta astral. Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral. Vilma Ibarra. Vilma. Vilma viene con esa... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene a sus amigas que le gusta la astrología y esa cosa. Porque es una carta astral. Vilma palma. Porque yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre la ceniza. ¿Qué cosa? Y a veces digo... Como la de Fénix, así. Parece que es cierto. Sí, sí. Parece que es cierto. Pero la verdad no me asusta. Si es mi destino, que sea mi destino. Mirá. Las cosas que se han escuchado... Si es mi destino fumarme a Cristina y sobre esa ceniza, ¿en construir? Super. Acá está. Cuando vos te escuchás... Estamos en la ceniza, presidente. El presidente de la República, las cosas que se han dicho... ¿Te acuerdas cuando... Entre el humo. No. ¿Te acuerdas cuando dijo... Pero estamos ante el COVID que, por suerte, con unas gargas de agua caliente... No. Ay, sí. Me había olvidado de eso. Con mi carbonato era, ¿no? Algo así. Si agua caliente se para... Ahora, perdóname. Ya se lo dije a Longo cuando estaba en la otra radio. Qué tremendo. Ja, 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 ja. Un gran ministro de salud, pero que termine así. Que termine así, ¿no? Bueno, con la vara muy alta. Claro, claro, claro. Decir que en abril iba a empezar la inflación con un 3, eso es ponerte la vara muy alta. Lo recuerda usted. Y usted había declarado la guerra a la inflación. Están los dos, son tontos y retontos. Eso pasa un año. Son tontos y retontos. Y en la campaña prometió que íbamos a llenar la heladera. No sé con qué la vamos a llenar. Eso fue hace cuatro años. Claro. Y lo de las Lelix, el cambiador de pobres. Sí. Con las Lelix les pagaba a los jubilados. Con los intereses de las Lelix le voy a pagar a uno. Sí. Bueno, los jubilados. La verdad mejor ni lo recuerde. No, no, claro. Qué frase. Le van a pasar la cuenta. Mami, está cuando todo... Mami. Qué horror. Ahora... ¿Lo ve candidato a masa? ¿Es qué? No, no, pregunto. Es malísimo. ¿Lo ve candidato? Y en tigre, para decirlo. Ahora, perdónenme. Tigre, por lo que vi ayer, la foto estaba Julio Zamora con Máximo. Claro, claro. Vivo complicado el desembarco de Malena otra vez ahí, ¿eh? Es muy importante. Oh, pues, muy malo. Muy importante lo de la foto. Yo le quiero preguntar al gobernador por qué no lo invitaron a la foto. Claro, claro, claro. Gobernador, ¿por qué no lo invitaron a la foto? ¿Por qué me tenían que invitar si yo soy el gobernador de las obras, de las escuelas, de las acciones, de las construcciones? ¿Qué escuelas, qué obras, qué construcciones? ¿No escuchaste las publicidades, Nelson? Por eso mismo. Vamos a tener que volver a pasar. Pero, gobernador, ayer había el hospital de San Justo colapsado. De utilería, aparte, las inauguraciones. Las madres con los chicos con bronquiolitis no encontraban dónde las atiendan. En su provincia. Subo grandísimo. En las guardias, haciendo cola, ¿no? Eso es porque Vidal nos dejó una situación catastrófica. Y la vamos viviendo de poco. Y usted mejoró la catástrofe, digamos. Hay más catástrofes. No, hay muchos más hospitales. Muchos más edificios educativos. Muchísimas más cosas. Pero sin médico, gobernador. Necesito cuatro años más. Por eso necesito cuatro años más. Se vamos, por favor. En la provincia de Buenos Aires. Pero parece que Cristina... Ni en pedo a presidente. Ni en pedo a presidente. Bueno, parece que Cristina... Cuente la reunión del viernes que tuvo con Cristina. Claro, claro, claro. ¿Qué pasó en la reunión del viernes? Masazo de Nacho ahí, ¿eh? No, hijo. La verdad que es el momento de la nueva generación. Claro, claro. Generación diezmada yo no soy. Eres Guado. Usted es un diezmador. Sí, a mí me dicen que todavía no zafó. La generación del diezmo quedó afuera. Que la generación de De Vido, todo eso, está afuera. A mí me dicen que todavía no zafó. Yo generación diezmada no soy. Usted no zafó, me dijo. Yo soy Millennial. Millennial, qué genial. Todavía no zafó usted, me dicen. Que le preste atención al discurso de Cristina porque... No, no. Vamos a ver con quién gana en la Provincia de Buenos Aires. Con Inza Uralde, muy difícil. Yo te digo, en realidad... No anda muy bien con Jessica ahora, así que muy difícil. Está ventilando los trapitos al sol. No puede caer en él. Yo le digo, gobernador, lo que para mí pasa... Listo, ya está Carly Bianco, dispuesto a recorrer otra vez la Provincia de Buenos Aires. Arráncase el crío, ya está fundido. La última vez que arrancó, ganamos 15 puntos. Claro, claro. Porque te duela sobre tu candidata, el Adabuena Vidal. A mí no me duele ni me deja de doler. Yo describo los hechos. Gobernador, entre usted y yo, para mí que lo que Máximo quiere son... Que le entregue todos los cargos y así lo dejan de gobernador. Claro, claro, claro. Máximo creo que podría ser un gran candidato. ¿A qué? También porque no a presidente. ¿A presidente? A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Claro, Máximo. Un buen imitador. Ya que el lema que leí, que puso Cristina, que dice... Imitemos su ejemplo, lo tenemos a Máximo, que habla igualito. Mirá, pero gobernador... Dos pasos de un tiro. Imitemos su ejemplo. Con la guita de la herencia. Máximo y Ricardito Alfonsín. Uno le imita a Néstor, el otro le imita a Raúl. Listo, ya está, matamos dos pájaros de un tiro. Esa es la fórmula. La fórmula podría ser. Y déjenme garantizar la provincia de Buenos Aires. Ahora, más que nada, con la aparición del DIPI en la matanza, y tenemos que reforzar... ¿Y cómo va a ser para hacer campaña contra el DIPI? Tenemos una gran candidata, que es Magario, o puede ser Espinosa, candidate. Pero son figuras repetidas. Van como rotando, ¿no? Sí, es verdad. Figuras repetidas. Se turnan. Ahora, el problema con Máximo, gobernador, es que con la guita que tiene de herencia, no es diezmado para nada ese chico. No es para nada generación diezmada. No, Máximo, bueno, pero tiene que ver con la... No, esa generación diezmada por el neoliberalismo. Ajá. ¿Por qué formaba parte Néstor Kirchner y Cristina? Bueno, ahora, escuchame una cosa. El que está fatal, tremendo, está desbocado, y es que como se sacó un peso de encima del año, es Aníbal Fernández. Las cosas que está... Está diciendo las mismas cosas que dijimos nosotros durante los 20 años del kirchnerismo. Le sacó el cepo al bigote, decís. Totalmente, y todo lo que decíamos nosotros demostrando que era verdad, ahora lo está diciendo él. Se convirtió. ¿Qué le pasó, ministro? Está tremendo, ministro. ¿Qué le sucedió? ¿Qué le está sucediendo? No, que ustedes tenían razón, por supuesto. Siempre lo dije. Bueno, hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Siempre lo dije. Una señora que, bueno, que tiene su historia dentro del peronismo, está un poco, ahora, un poco sacada. Claro. La última declaración a favor de la policía, bueno. Tiene razón. No, pero se sale siempre por el lado violento. Pero ejecutaron un tipo en Córdoba. Pero igual, muchísimo mejor ministro de Seguridad que Berni. Claro. ¡Ah! Amigo. Fuerte. ¿Y de Cristina usted qué piensa, este renunciamiento de Cristina? Bueno, no le dan los votos. Ah, mira. No le dan los votos. Justo lo que nosotros venimos diciendo de hace... ¿Pero no es que está proscripta? No, 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 no. Ah, mira. Pero sí, yo escucho eso del guisnerismo permanente. Tremendo, tremendo. A otro poeta con ese verso. ¡Uh! Tremendo esta conversión. Tremendo. ¿Cómo está, Aníbal? Qué bárbara. No se puede creer. ¿Usted qué piensa de la cámpora? Qué bárbara. Pero le hicieron la vida imposible a Alberto Fernández. Tremendo, tremendo. Lo veíamos en todos lados, en las redes, en los barrios, hablando en contra del presidente. Tremendo. ¿Quién tiene que ser el candidato? Claro, claro. Buena pregunta. ¿A usted? ¿Pero si ya perdió como es la guerra en la provincia de Buenos Aires? ¿Se acuerda que perdió a Concejal en Pinamar? Ya tuvimos un Fernández de voz aflautada. Ah. Ahora tengamos un Fernández con voz grave. Punto. Pero escúcheme, si le hacían campaña en contra hasta los sermones de los curas en la iglesia. Claro, claro. Qué espanto. Nosotros estamos acá para sumar. Vamos a poner una PASO que va a ser la más competitiva de todas. Le vamos a preguntar... Va a estar el chivo Rossi que va a hacer ahora un lanzamiento vía streaming. No llegan a la PASO, Aníbal. Pero eso es tener una visión moderna. Deje de zarasear. Mire. Está Scioli también que va a ser otro candidato. Bueno. Está Juan Grabo. A ver. A ver. Estamos ahí. Santo Padre, ¿usted va a permitir que Aníbal sea candidato? Yo ya no sé, no tengo nada que ver con estos muchachos. Claro, ya sé. Santo Padre. Sí, sí. Me lavo las más. ¿Viene el año que viene o no? Yo estoy para casar ahora a Horacio con Milagros. Mirá. Qué bien que la eligió Horacio. O sea, usted está jugando. Con ese nombre Milagros. Un nombre así como cristiano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Necesitaba una Milagros. Sí. O sea, dice Horacio y se le iluminan los ojos. Claro. No sé que Grindetti también se va a casar. ¿Se va a casar? Mire usted, no sabíamos. Mira cómo bien informado. Eso es ser buen cristiano, ¿eh? Lo que genera el porno. Se casa Grindetti, en serio, no sabía. Se va a casar en septiembre. ¿Con quién? ¿Con quién se casan? ¿Cómo conoce el Santo Padre? Se va a casar con su pareja de años, claro, claro. ¿Y también lo va a casar usted? Si me llama. Si me llama. Con esa carita de santo, ¿eh? ¿Lo casaría Alberto con Fabiola por ahí? ¿Por qué no? ¿No se le niega el sacramento del matrimonio a nadie, Santo Padre? Claro, claro. No, no, no. Ahora son peores. Si eran amigos suyos. ¿Se acuerda que ella iba a las escolas ocurrentes, vestida de blanco? Sí, sí, sí. Yo no tengo nada que ver con esa gente. Pero perdió la memoria, Santo Padre. No, jamás fui peronista. No. No tenía cara de mayonesa. Felipe abrió. Abrió. No, nada que ver. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué momento, qué momento de personaje. Qué momento difícil. Muy bien el tipi, ¿eh? Animándose en la matanza. En la matanza. Un terreno hostil. Dice que van a dar un batacazo con Milaí. Sí, sí, sí. Sí, mamita. Sí. Pero que usted es libertario ahora, papá. Sí. Ojo igual, si crece mucho, los de Junto por el Cambio deberían recibirlo. Mire usted, mire usted. Va a ser una gran coalición. Está operando fuerte usted, Francisco. Que yo lo trajo pobreza atrás. Tremendo. Qué momento gorila, papá. Se está bajando del barco. Tremendo. Se lo nota un poco gorila. Tremendo. Tremendo. Básame el jabón que así. No. Como Ponce. Se lo nota mucho gorila ahora. Qué momento, qué momento. ¿Y cómo se prepara para venir el año que viene? A ver, opción uno, ¿cómo va a ser de acuerdo a quien sea presidente? Claro, claro. Mira, Chaco. Claro. ¿Cómo va a ser? No, Chaco no. Pero no va a venir acá, capitán. Festival de la Vinchuca. No va a estar en capitán, va a estar rodeado de un bañado peruano. Como dice Horacio, Capital Federal Cava es la ciudad donde ha bajado más el delito. ¡Epa! Es la capital de todos los argentinos. Así que tengo que estar ahí. El barrio de Flores me extraña. Claro, claro, claro. Yo le digo, si lo escuchan las Mabeles, ahí quedó la habitación. Ahí quedó la habitación. Las Mabeles no van más a misa si lo escuchan. Las Mabeles están acá escuchando en el chat de YouTube. Tremendo. Tremendo. No, 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 no. No, Mabel, respeto, Mabel. Pero Mabel lleva todos los domingos a misa. A misa, papel de... Desde que está este señor, no. No, caramba, ¿cómo es este señor? El Papa. Nos ilusionamos cuando era confesor de Gaby Miquetti y de Lelita Carrió. Pensamos que le iba a poner límite al populismo en el mundo, pero después bendijo no solamente a todos los chorros de la cámpora, sino también a todos los dictadores del mundo. Cépalo, señor Papa. Usted es persona no grata en la Argentina. No, no, Mabel, se le pasó, se fue. ¿Lo decepcionó? Un poco sobregirá. Claro, claro. Están mucho a la nación más. Sí, claro. Pero estas Mabeles iban mucho a misa, iban con el rosario a rezar con usted contra Cristina. Sí, claro, claro. ¿Se acuerda? Ahora nos hicimos evangelistas. Sí. Aguante el pastor Jiménez. No. Sí. Mirá, yo te digo... De la Iglesia Universal antes que de este Papa Peroncho. Prefiero hablar en brasileño. No. Bueno, tiene que haber alguna Mabel de Río de Janeiro. Una Mabel de Sao Paulo. Debe haber la bolsonarista, imagínate. Una Mabel. Una bolsonarista. Una Mabel. Ah, me encantó el personarista. Lula, la trao, su lugar, está presada. Lula, la trao, su lugar. ¡Para, la trao, su lugar, su prisión! Es muy bueno. Es una versión garota y panema, pero Mabel. Totalmente. Totalmente. La tenía. Debo mucho ese cantito. Claro, claro, claro. ¡Qué impresionante! ¡Aluna comunista! ¡Aluna comunista! ¡Yo no te quiero, comunista! ¡Viva Jair! ¡Pum, pum, pum, pum! Por ejemplo, la Mabelínia en la biela. La Mabel bolsonarista de Reba. ¿Qué frecuenta Mabel? A San Pablo, a San Pablo. Ahora, se llama Mabelínia, ¿no? ¿Cómo sería Mabelínia Garotínia? ¡Mabelínia! ¡Mabelínia! ¡Somos sonaristas en contra de la Agenda 2030! ¡Quieren imponernos a ese que el niño se entrevista! ¡Viva Jair! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¡Muy bueno! ¿Qué? ¡Sí, sí, está tomando! ¡No, nuestro niño! ¡No, Mabelínia! ¡No! ¡No! Se desepa, fue, pasó de raya. Impresionante, es impresionante. Muy zarpada. Sí, esos son. La iglesia del pastor Bolsonaro, dice. Acá se prendieron mal. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Pará, yo creo que el sentir de las Mabeles lo tiene Inpectore para expresar cuál es la esencia del ser Mabel, el gran Alfredo Leuco. Sí, absolutamente. ¿Cuál es la esencia de ser Mabel, Alfredo? Claro, claro, Alfredo, por supuesto. Bienvenida, Alfredo. Pasó como un foco. Buenas tardes, colega. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cuál es la esencia? Sí. Bueno, por supuesto, escuchar, leer mis editorias. Claro. Primero que no. Una buena Mabel. Claro. La esencia de Nelson Castro. Claro, sí. Muchas veces hemos compartido espacios. Sí, claro. Tiene un perfil. Claro, claro, claro. Muy bueno, ¿no? Pero primero es tener en la playlist mi editoria. Claro, claro, claro. Lo primero. Lo primero. Lo primero es lo primero. Y repetirlo varios días, varios días, ¿no es cierto? Pero las películas de Brandoni también. También, claro. Claro, muy importante, muy importante. Sí, sí. Amigo suyo. Cómo está marcando línea, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso es la esencia. Claro, claro. Y la Mabel. Claro, claro. Y después le das el alerta kirchnerista, ¿no es cierto? Siempre estar atento. El sensor. Sí, pero estar atento. Tenés una hipersensibilidad para darte cuenta. Lo lees, ¿no? Acá no hay, así que no, no, no. Y vos le harías... Le hay mezclado. Nelson, metió los dedos en el enchufe. Y vos harías, Alfredo, una... Depende de los horarios. Qué maldad. Harías una fragancia específica para las Mabel y Largo. Sí, mirá. A ver. A ver. Realmente estamos... A ver. Curando. Con los científicos disidentes. Mirá. Mirá. Del conicet, del conicet, ¿no es cierto? ¿Qué tendría de particular esa fragancia? Disidente del conicet. Sí, claro, claro, claro. Una fragancia bien femenina debiera ser. ¿Sabés cómo se va a llamar la concesencia? ¿Cómo? ¿Cómo? Mabel Goril. ¡Ay, muy bueno! Mabel Goril. ¿Cómo lo vas a ilustrar? ¿Qué icono tendría el frasco? Un tapado de piel. Mirá. Mirá. Ah, muy bien. Sintético, muy bien. Muy inachentoso, ¿no? Muy bien. Y en la tapita un collar de perlas. Claro. Con mucho olor a... No. A Roby. Mirá. Ajá. Sí. El fijador de cabeza. Sí. Alfredo, ¿estás teniendo problemas con las importaciones? Contanos ese tema. No entraba nada. No, no entraba nada. Por culpa del gobierno Castro comunista, chavala. Esta economía cerrada de la Unión Soviética. Yo le diría a Castro... Esos billetes inmundos que salieron ahora. Los de 2.000 pesos, Alfredo. Está tomando carrera. Billetes asquerosos. Diseñados por un dibujante de la Unión Soviética. Tremendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Viste que hubo que ajustarlos porque no entraban en los cajeros. Claro, claro. ¿Eh? ¿Viste el loguito ese, Alejandra? ¿Te cuesta ese logo que dice que es el logo de la medicina? Sí. Y metieron el del... Se mezcló con el logo del comercio. Del comercio. El logo de la medicina. Es una viborita nomás. Es que todo es un negocio, como dice... Es una viborita nomás enroscada. Sí, y acá... Se parece que son varios. Sí, son varios. Es el logo del comercio. Sí, sí, no, todo muy difícil. Y están enroscados. Lo hicieron muy rápido. Tuvieron que ser... Claro, claro, claro. Tremendo. Un nuevo patacón. Rápidamente. Un nuevo patacón. Acá, Waldemar Wagner de YouTube dice... Me ofrezco para regalar muestras gratis de Odeleucón en la calle. ¡Qué guay! Ya se empiezan a laburarle el producto gratis. ¡Qué convicción! Como un distribuidor. Claro. Claro, claro. Vender en la calle. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay que tener la autorización. Claro, claro. Todo legal. Todo legal. Todo legal. Sí. Claro, claro. ¿Y qué le pasa a un kirchnerista que se pone lo de Odeleucón? Claro, claro. A eso. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y depende. Algunos se transforman. Sí. Otros por ahí. Pac. Ah. Sí. Como las cucarachas. Un shock alérgico tienen. Un shock alérgico. Se caen así de espalda. Se le cierra la glote. Con la patita mirá así. A ver cómo hace. No. Un shock alérgico. Es muy bueno. Ah. Quedan con la espalda en el piso. ¿No? Claro. Pedaleando, pedaleando. Pedaleando en el aire. En el aire. O sea, se convierte en un insecticida. Claro, claro. Es como letal. Es como letal. Si vas, por ejemplo, a un acto de grabo y quedan así todos. No. Quedan así en la carpa. En el medio de la carpa. Pero perfumados. Totalmente. Bueno, bueno. No. Imagínate. Vos, Gustavo, te imaginaste. Probar el odeleucón. Yo prefiero el olor a choripán y la transpiración de la cancha. Ah, bueno. Antes. Pero, Juan, no te vi en la cancha. Prefiero quemar palos santos. Que es lo que elimina las malas ondas. ¿Cómo hacían Canal 13? Mirá, mirá. Hacía eso. Hacía eso. Che, Gato, y te recuperaste ya de que no te dio la nota a vos, sino a Pablo Dugan. Te recuperaste ya. Claro, claro. ¿Estás bien? Estemos expectantes, porque por ahí, después del acto del 25 de mayo, puede estar conmigo. Pero, ¿qué va a decir? Ya dijo todo. Ya dijo todo. ¿Qué va a decir? Muy repetitiva. Falta todavía el punto final. ¿Cuál, candidato? En esa nota, en C5N, dejó punto suspensivo. Falta ahora el punto final. Y le pregunto, ¿cuál? Escuchame. ¿Cuál sería? Decir, voy a estar en la boleta en cualquier cargo. Pero, sí, pero escuchá. Desde cualquier lugar, ella va a sumar para el triunfo final del Frente de Todo, Frente a la extrema derecha y el neoliberalismo que tenemos. No nos olvidemos de quiénes están enfrente. Claro, claro. Pero Gustavo. Juntos por el odio. Claro, pero Gustavo. Los libertarios asesinos. Pero Gustavo, escuchame una cosa. Muchísimo. Aníbal Fernández acaba de decir que se bajó de la candidatura porque pierde. Más claro, agua. No suma nada, ni él ni Luis de Lía. Sépanlo. Son los new randazos. Los new randazos. Son los new randazos. Gato. Esto es un proyecto. Es una mezcla. Esto es un proyecto colectivo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué es para libres pensadores? Ah, sí, ya nos dimos cuenta. Acá se hace lo que dice Cristina Kirchner. O nada. Democrático. Ahora, ella es la conductora del movimiento. Si no, que armen un partido y se presenten a elecciones. Se va a llamar. Vamos a ver cuántos votos juntas. ¿Se va a seguir llamando frente de todos o le van a cambiar el nombre? Quizás cambie de marca. ¿Cómo va a ser? Claro, claro. Atención. Porque por ahí, por ahí, cambia la marca. Así como cambiemos, vas a ser juntos por el odio. Sí, sí. Vamos a ver. Juntos por el cambio. ¿Eso es información o es operación? Sí, claro, claro. ¿Es información o es... Por favor, Orteli, no proyecte. No proyecte, no todos hacemos la que hacés vos. No, 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 no. No le vamos a permitir que le diga eso a Nacho. Se podría llamar. ¿Vos cómo le pondrías? Claro, claro, claro. Frente Popular. Ay, no. De ella. Frente Popular Antigorilas. Ah, mirá. Fepogo. 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 Estaríamos todos bailando. Fepogo. El Fepogo. Ideal para una campaña que necesita mística, alegría. Enamorar. Fepogo, nena. El Fepogo. Pará. Es muy bueno. Movete, nena. ¿Qué cantarían? Dale, Morucha. ¿Qué cantarían? No sabemos. No, pero es antigorila, no. Claro, no. Frente Popular. Fepo. Fepoango. No, no. Esto va a terminar mal. Para mí hay que preguntarle al embajador de Brasil cómo le pondría él al nuevo Fepo. Ahí está. Claro, claro. ¿Qué al Fepo? Usted, Scioli, cómo le pondría a ese Frente? Frente para la victoria. No, pero ya está. No, pero ya está. Ya fue, ya fue. No, no, no. Pero este es Frente para la derrota. Este es Frente para la derrota. Pero es un clásico que nos dio muchas... No, prescribió ese ya. ¿Qué satisfacción dio? ¿A usted? Cuando fui candidato a vicepresidente y cuando fui candidato a gobernador a vicegobernador, fue una marca que... Sí, fue un piso. Perdí, pero por poco. Bueno, pero perdió. El 19% no es nada de prescribió. Bueno, en segunda vuelta. Saqué más que Alberto. Sí, claro. En segunda vuelta. Sí, sí, eso es verdad. Está malo usted, también está. Bueno, entonces él reiteraría el nombre Frente para la victoria. Y usted, Ministro Massa, ¿cómo le pondría? Claro, eso. Usted está... Borom, borom, borom. Somos el Frente. Escúcheme. Renovador. ¿Cómo se va pidiendo abajo? ¿Cómo se desinfla? Sacamos un comunicado. Qué nervioso que está. Sí. Qué nervioso que está. Va a dar definiciones, dice ahí. Sacó un comunicado para decir que va a dar definiciones. Qué humo lo de las tarjetas. Una cosa tremenda. De fino, dice. ¿Qué pasa con la vaca sagrada, Ministro? Claro, claro. Entonces es tremendo. Ojo que en junio... ¿Qué pasa? Bueno, si no me valoran... ¿No llega la guita? Sí. Si no me valoran adentro. Sí. Afuera me valoran más. ¿Y qué se va? Afuera me tratan mejor. Al FMI se va un cargo de director al FMI. Sí, con guita. Con guita. A lo mejor. Al bid. Afuera, la verdad es que me reconocen por la tarea titánica que estoy en serio. Sí, titánica porque le hundió. Sí, porque le hundió. Le hundió. No. Evité el iceberg. Después si se hunde es por culpa del peso que tiene el barco. Se está hundiendo todos los días. Se está hundiendo todos los días. El peso está hundiéndose, Ministro. El peso ya está. La verdad es que ahora, con el tema de las tarjetas, aprovechen. No. Yo diría que se endeuden ahora, aprovechen. Sí, ¿no? Total, después. Pero no ve que a alguien le aumenta en el margen a todos. Depende del perfil de cada uno. El banco al final lo decide. El banco lo decide. Fue un humo tremendo. Intenso. Y escúchame. ¿Qué? ¿Y los bancos qué te pensás? ¿Qué? ¿Qué? No sé, dígame usted. Yo no pienso nada. ¿Quién es amigo, Brito? Claro. Bueno, ¿quién es los bancos? ¿A quién bancan? El comunicado del Frente Renador de ayer, todos decían, no es para Scioli. Yo creo que está siendo también para Cristina y para la Cámpora, ¿no? A ver, es para varios. Usted está decepcionado, claro. Es para varios. Quien quiera oír que oí. Ah, mami. Sí, bueno, bueno. 4,91 al dólar, Brú. Sí, claro. Hoy tuvieron que salir con todo porque se iba todo por el aire. Evitamos que llegue a 4,92. Sí, pero ayer cerró 4,81. Pero llegó a 4,95. Lo financió, claro. Lo macharon al final. ¿Qué cantás? Con la lengua afuera, sí. Con la lengua afuera. Plata quemada se llamaba la película, ¿no? Puf. Plata quemada, siguiente plata quemada, sí. Las disputas internas entre enanos nos están evitando que tengamos un gobierno con altura. A ver, no lo vemos muy alto, no lo vemos muy alto. ¿Qué pasó? Sus funcionarios son los que están hablando de internas todo el día ahora. Fue el Frente Renovador. Hoy habló Donofrio. Dijo que ese tiene que bajar Scioli. Claro, claro. Hace una locura. Ustedes son los que están generando las internas ahora ya. Es el sub y baja. Los que tenemos cargo con responsabilidad, somos los que tenemos que estar. Los que frívolamente se pasean por los canales y solo ostentan carguitos, deberían dar el ejemplo y callarse la boca. Bueno, muchos de sus funcionarios. El ruido no lo aporto yo. ¿Seguro? Pero si usted está mandando todo el tiempo comunicado, habla con periodistas, le dice cosas. Yo es el único que escucho hablar de internas es a usted ahora ya. Ah, ¿sí? Sí. Ah, te hagas el loco. Públicamente sí. Públicamente sí. ¿Quién habla más de internas? No, no. ¿Quién está hablando? No seas chicanero. No seas chicanero. Bueno, loco, bueno. Muy bien. ¿Saben qué? Sí. Me van a extrañar. Sí, sí, sí. Después de mí no hay nada. Ajá. Bueno. Ni sol ni madrugada. Es tremendo. Mira, parece Luis Miguel. Es muy bueno. Y paz que te contenga. Totalmente. No hay nada si yo falto. Totalmente. Mira. Ya me van a extrañar. Van a decir, volvés, Sergio. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. La plata del fondo. ¿Va a estar o no va a estar? Quedate tranquila que ya matamos una vaca sagrada más. Ajá. ¿Quién? La de que no se podía usar las reservas. No sé qué frenar el dólar. Ni la guita que nos mandan allá. Claro. Pero eso lo dura 15 días. Claro. Que aparte falta hasta el 12 de junio. Sí. Claro, claro. ¿Cómo hacemos? ¿Sabes lo que son en Argentina? ¿Saben qué? Vuelvan a llamarlo dos jóvenes. Claro. Sí. Lo arregle con chocorro. Bueno, igual. Son 20 días, ministro. 20 días. No te metas con mi amigo, ¿eh? Claro. Epa. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué artículo que te dice? Por favor. Ay, allá. Tremendo. ¿Qué notón? Parándolo con masa, por favor. Claro, claro. Sí, sí. Además, no tenía tantos conflictos de interés. Claro, claro. Normalmente respondía a la logia del chocoarros. Sí. Claro. Es verdad. Claro, nada. ¿Y qué hacían en esa logia? Claro, claro. Esa logia es potente, claro. Se juntaban con la querida y ya olvidada, esa mujer que nos dio el crédito. Cristín Lagarde. Cristín Lagarde. Muy elegante. Muy elegante. Se juntaban a comer chocoarros y a escuchar ópera. Él la invitaba a la casa. El otro día Cristín Lagarde tenía un problema en la columna y se ponía el coso del cuello, visto ortopédico, con un pedazo de tela haciendo juego con la ropa. Totalmente, totalmente. Increíble. Imagínense la elegancia. Totalmente, la distinción. La de Francia. Sí, sí, sí. Ahora, por lo que yo sé, Cristalina Georgieva. Sí, sí. Búlgara ella. Dijo, está bien, lo recibo próximamente a masa, pero va a tener que sincerar el dólar. Sí le damos la plata. Mirá, claro, claro. Bueno. Sí le damos la plata. Por eso. Por eso. Acá, que no se agrande. A lo mejor le dan algo, pero no todo lo que pidan, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Raúl Cesperino, que mirá lo que nos dice. ¿Qué dice? Opulenta Buenos Aires, verte de nuevo deseo. Yo que soy de un barrio reo, quiero admirar tu donaida. Mirá. Gozar tus parques y plazas, disfrutar tus agapantos. ¿Qué es esto? Y aborrecer al espanto que te sienta una amenaza. Y en este tiempo otoñal, espero ser elocuente, mejor futuro se siente, del estrago es el final. Mirá. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. De Uruguay, Raúl Seferin. Che, pero pregúntale si lo hizo con el Char GPT a esta altura. Claro. Qué bárbaro. Mirá qué poeta. Sí, sí, sí. Siempre nos mandan cosas, ¿eh? Qué increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudio G. Sí. Dice, necesitaría un bidón de 5 litros de Odeleucón para pulverizar y 25 de mayo en la plaza de la pirámide. 5 litros. Puede ser 5 litros. Demasiado. El costo que tiene. Fernando Daniel Raviolo. Mirá, la fraganza, la fragancia para Alfredo debería llamarse Mago Rivel. Mago Rivel. ¿Por qué? Mago Rivel. Mirá. Mago Rilaio. Mago Rivel. Mago Rivel. Ah, una mezcla de Mabel, Gorila. Con Gorila, claro, bueno. Mago Rivel. Pero es como muy largo. Sí, claro. Bueno, pero igualmente todas las sugerencias son bienvenidas, ¿no? Por supuesto. Mirá, impresionante. Gracias, Nico. Sí. Nos manda saludos. Buenas tardes, Carlos. Siempre los escucho. Nos manda, bueno. Sí. Hablando de siempre los escucho, ¿puedo mandar un mensaje? ¿Vos me permitirías? Dale, dale, dale. A una colega. Dale. María Arises. María. María. Sí, sí. María es una genia total que nos escucha. Es una fanática total, pero total, total, total del pase. Y yo no sabía que es una gran cantante de covers. Sí, María. Mirá vos. Y este sábado va a estar en Pasaje Bollini. Sí, sí, sí. Qué bueno. Estamos todos invitados. Bravo, María. Vino con gol. Es una amiga. Es una amiga. Además estuvo acá con nosotros. Es una amiga y se lo merece. Mucha mierda. Pasaje Bollini 2281. Bueno, y ya que estamos con los saludos, vamos a aprovechar para salvar a nuestra gente de YouTube. Sí. Es impresionante. Vamos. Veo así pasar toda la cantidad de mensajes. Alicia Escaiano, Patricia de Palma, Romina, Míguens, Jesús Rodríguez, Elena, Cristina Ramírez, Alelí, Graciela Colman, Caterine Gregg, Mauricio Marín, por supuesto, Patriz Sánchez, Pablo Torrijo. Hay Habitués y hay nuevos. Sí, sí, sí. Alelí es nueva. Me encanta Alelí. Ese no lo tenía. Matías Córdoba, Claudio Rossi, también creo, no lo había leído. Y las Mabeles de Brasil son muchas Alelí. Bien, claro, claro. Pablo Borrenave, Cristian Stendler, también otro nuevo. Otro nuevo, bueno. Créanme que son cientos. ¿Y cuántos son? Millonadas. Tres mil trescientos. ¡Wow! Buenas tardes, Carlos. Acá disfrutando la tarde, escuchándolos. Saluda a Ico. ¿Ico? A Juan Coyan. Bien. También que el domingo estuvo de cumpleaños, doce años. Le mandamos saludos desde Florianópolis. Bueno. Feliz cumple y saludos. Qué lindo estar ahí. Sí, sí. Nosotros acá. Sí, sí. Nosotros acá con 4,91 dólares. Y digo, ya tengo la información que vamos a tener Mabeles. Sí. Paraguayas. Sí. Bolivianas. Ajá. Chilenas. Ajá. Venezolanas. Mirá. Ah, bueno. Hay una red latinoamericana de Mabeles. Como la Celaca, pero de Mabeles. Sí, 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 sí. Como el encuentro de Batman del Mercosur, que hacía Alfredo Casero. Claro, totalmente, sí. Excelente. Así es. Excelente. Gabriel Alberto González también nos manda saludos. Sí. Romy Romano también dice, el peluquero le pregunta a su cliente, ¿le pongo champú al huevo? Y el cliente le dice, no, gracias, límítese a mi cabeza. No. No. Bueno. La risa de Carlos me mata, chicos. Tienta. Sí, es tentadora. Es contagiosa. Sí, Carlos, mirá el escenario que le están armando a la señora vice president. Es como un gran tinglado. Claro, el costo de eso. Va Cantartini. Sí, sí. Sí, ¿no? La verdad que yo lo recuerdo, me parece, no sé, ustedes que son más memoriosos. Yo no recuerdo algo por esta apuesta, así tan imponente. En el Bicentenario. No, 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 tampoco. Totalmente. En absoluto. Ni cuando bailó mientras la gente, no sé, fallecía en Tucumán, ¿se acuerdan? Pero pusieron tinglado porque está anunciando lluvia para el jueves. ¿Ustedes se acuerdan que había baile acá cuando en Tucumán? Sí, sí. Me acuerdo. ¿Se acuerdan eso? Me acuerdo. 2013. 2013. El año en que Coqui Capitanich, todas las mañanas, había las conferencias. En una rompió un diario Clarín. Sí. En el diario en que Maza se fue del kirchnerismo. Totalmente. Gustavo Daniel Álvarez también nos manda saludos. Dice, desde Mar del Plata. La Feliz. Siempre. La Feliz, mi ciudad. Mira. Claro, claro, sí. Hugo Lombardi también. Saludos desde Mar del Plata también. De Mar y Hugo. Mira. Miramos por YouTube. La última vez que tuve una revolcada furiosa fue cuando se me quebró la horquilla de la bicicleta. Dice. Qué hijo de su hijo. Bueno, Carlos. Aquí los escuchamos desde Villa Martelli. Saludos Jorge. Mirá. Mirá, qué grande. Carlos, viéndote por YouTube. Saludos a Esther Gómez y su hijo Santiago. Saludos. Muchas gracias. Cristian dice también, buenas tardes, Carlos. Ayer nuevamente tuvimos un editorial esclarecedor para poder interpretar los hechos nacionales. Te felicito. Sos el mejor. Bueno. Bien, 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 bien. Sí. Impresionante. Impresionante. Acá Gustavo Xcons le pregunta a Nacho si no hay tinturas de Odeleucón. No. No, 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 no. Nuevas, nuevas. No conozco de tinturas. No, nuevas. Qué malos que son, pobre, no. Nuevas líneas de productos para Odeleucón. No, no, no. Claro, claro, claro. Y me aparece. Igual, te digo, si hay plata por hacer la publicidad, yo la hago. Imagínate, me dijeron que viene el desodorante. Y nos vamos a despedir con este de Pablo Vidal. A ver, a ver. Dice, hola, Carlos, desde Areca. Un saludo cariñoso a la mesa. Mirá. Lorito pequeño, viejo, con un cartel que dice, loros peligrosos. Ajá. El cartero muerto de la risa toca la jaula para saludar al lorito. El loro mira hacia abajo y le dice al perro, ¡Atacá, Firulais! ¡Ja, ja, 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 ja!